Mi nombre es Julio Neira, soy facilitador del recorrido participativo de Cuenca. Mis expectativas es compartir con los chicos que están aquí y, bueno, esperar que el proyecto salga bien para que puedan trabajar con otros chicos. La estación, el uso correcto del condón, vamos al manual donde está la estación, el uso correcto del condón, a la página del uso correcto del condón. Página 33. Página 33. De forma voluntaria, en cada una de las estaciones, dos personas van a decir, yo voy a facilitar. Hola chicos y chicas, bueno, estamos aquí en la estación de la transmisión. Como ya no me conocen, mi nombre es Nathalie, quiero que me ayuden haciendo un semicírculo para todos poder ver el rojo que va a significar alto riesgo, el amarillo mediano riesgo y el verde ningún riesgo. Ustedes, uno de estos colores, cualquiera de estos colores y van a colocar según ustedes creen, alto, mediano y ningún riesgo. Ninguna de estas tarjetitas están cuidándose con preservativo o condón. Quiero que se acerquen, cojan una ficha, un papelito de según el color que está deseado y los coloquen. Hola amigos, mi nombre es Brian Joel Alarcón. Yo les voy a hablar sobre el uso correcto del condón. Como verán, aquí está mi amigo, que todavía no tiene nombre, no sé si le quisieran poner. Te olvidaste de experimentar primero que tienes que poner en el piso las láminas para que ellos ordenen. Tienes que decirle, bueno, ahora yo les voy a poner estas láminas en el piso y ustedes van a... Unas y otras cambien. Van a... Ajá. Yo sé que es todo, chico. Unas y otras cambien. Sí, eso es lo que estoy diciendo para que le vayas. Le coge, le pide el soñido a su pareja. Y usted cree que está correctamente ahí. Sí. ¿Para qué? Porque con la yema de los dedos no se puede romper el condón y para que no quede aire en el condón, porque si no se puede romper y puede sufrir complicaciones de infecciones del VH7. En el caso de alguien dice del grupo, cuando está drogado no se acuerda de lo que hace, no sabe lo que hace. Ustedes, ¿qué opinan acerca de eso? ¿Creen que se justifica el hecho de la láminas? A la pregunta, ¿a la pregunta de la pregunta? ¿Qué es lo que se puede rebotar? Exactamente, ¿sí? Tienen que rebotar la pregunta para que se genere esa discusión. Porque algunos dicen, este muñequito, este no sé qué, este no. Este es un pene. Entonces a este pene le vamos a poner un nombre. Siempre tienen que ver o tratar de que el nombre de la persona que le pongan al pene no sea uno del grupo, porque eso trae burlas y trae algunos problemas. Entonces, si le ponen Rafael, entonces aquí está Rafaelito. No, no, no. Entonces tratemos de ponerle un nombre que no esté del grupo, y para evitar esas cosas podemos buscar un nombre simpático, cómico, que les guste a ustedes. La amistad es una semilla que brota en cualquier lugar. Que piensen mucho, piensen antes de actuar, que no se dejen llevar por ilusiones, nada más. Que no tienen su vida por la borde, o sea, que hay muchas cosas lindas en el mundo. Que somos jóvenes y tenemos mucho por delante, que no terminen su vida en drogas, o quizás muchas cosas que no solamente por tener problemas en casa, uno tiene que destruir su vida. O sea, uno tiene que seguir adelante y luchar por ser alguien mejor, por cumplir sus sueños, sus metas, y no dejarse derrumbar por lo que le pase. Mi sueño es vivir en un mundo sin problemas, aunque eso es muy difícil, diría que es casi imposible, como está la situación actualmente. Pero que los jóvenes de hoy en día tengan una mejor comunicación con sus padres. Porque muchas veces, la mayoría de jóvenes se ve que tienen este problema. Entonces que existan medios para ayudar a estos jóvenes.